Daniel Silva, quien me ha presentado a mí, el doctor Silva, explorando sobre la historia de los sicarios, se encontró la más antigua alusión que existe al sicariato, desde el punto de vista jurídico, que es del año 81 a.C., que es la Ley Cornelia de Sicaris et Beneficis, la Ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores de autoría del pretor Lucio Cornelio Silla, que es la, insisto, la alusión histórica más antigua que existe en el ordenamiento jurídico universal que está hablando, que está refiriéndose al sicario. Y ahora veamos a qué nos referimos cuando hablamos de un sicario y el origen etimológico de sicario. Sicario quiere decir el individuo que porta la sica. Cuando nosotros hoy en día imaginamos a un crimen por encargo, es muy probable que, si hiciéramos volar nuestra imaginación, viéramos a un individuo que enrosca un silenciador en una pistola Walter P38 o un individuo que es subido a un edificio alto y con la oscuridad de un departamento ajusta a una mira telescópica de un fusil de precisión. Esa es la concepción que Hollywood nos ha transmitido de lo que es el crimen por encargo o del sicario en nuestros días. Sin embargo, en la antigua Roma estos artefactos no existían, ni el fusil de precisión, ni el silenciador, ni mucho menos la mira telescópica. El sicario debía aproximarse a su víctima. Todos estos elementos anamnésicos y haber investigado todo esto, muchísimos autores han llegado a la conclusión que no es posible determinar un patrón de personalidad único del agresor. Es decir, no es posible hacer un perfil del agresor sexual. ¿Por qué? Porque sus conductas son muy variables y las situaciones en las cuales se realizan esas conductas también son muy variables. Lo que sí se podrá hacer serán tipologías, que es establecer a los ofensores o agresores en función de determinadas características. Aprovecho, dado que acá está citado el autor Enrique Esbeck y Fernández, que escribieron esto en el año 2000 y que luego fue corroborado por URRA en el 2003, que en el día de hoy Enrique Esbeck dejó de acompañarnos. falleció. Uno de los padres de la psicopatología forense a nivel europeo, en lengua castellana, autor de infinidad de trabajos y lamentablemente hoy ya no nos acompaña en este mundo. ¿Cuáles son las características obtenidas? Como les decía, tanto lo sostuvo Soria y Hernández ya desde el 94, se pueden establecer diferentes tipologías o patrones de comportamiento, pero no perfiles. Una aplicación comercial, pero también una transferencia hacia la justicia, porque desde el año 2006, primero existieron dos empresas que comercializaron sus servicios de detección de mentiras bajo escáner cerebral, fueron No Lie F. Marai, digamos que serían No Mentiras en Resonancia Magnética Funcional. La segunda, temporalmente, fue Sifos Corporation, y la que tenemos hoy es Truthful Brain, porque Sifos Corporation dejó de prestar servicios de resonancia magnética funcional y detección de mentiras, pero fue la que tuvo el caso más paradigmático en este tema. La segunda, temporalmente, fue Sifos Corporation,